Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de KeeperPlanet Robobo. Vámonos. A tope de galopé. Tiene música más rítmica, ¿no? Ey, 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 ey. Y si tengo los cuadros ahí yo conseguidos, en este nivel ya. ¿Por qué estoy grabando otra vez este vídeo? Pues porque me he pasado ya el juego a día de hoy. Y por cosas del destino, pues, claro, como voy grabando yo a tope a reventar, a reventar al Kirby. Pues se ve que este vídeo lo he borrado por alguna extraña razón. Seguramente lo habéis borrado, oye, cuando estaba ordenando los vídeos. Y se me fue la pinza y ya está. Y tengo que volver a jugarme los jefitos, así que nada. Y la verdad es que acabo un poco alzado, ¿no? Porque le da mucha caña ir jugando al Kirby. No me apetece jugar todo al Kirby, pero bueno. Que ya está, que no le vamos a hacer más nada. Mira, este es un cuadradillo ya, es el primer cuadradillo. Ahí está, a tope, eh. ¿Has visto cómo este está porto y todo chulo? Qué pesado el puto de este, eh. Pesado es poco, eh. Ahí arriba hay una pegatina, pero esa pegatina es tontería. Eh, eh, eh. Baila, baila, Rimo, en tus caderas. Vamos, eh. Esto era fácil, esto aquí. Ahí está, luego la vamos y ya está. Y dice, ah, que me van a dar agua, pero da igual. Tú hueles, ya está. La pegatina me da igual. A eso me da igual también, da estreito. Ahora, estoy hablando fluido y juguinitas ahí porque es muy tarde. Es muy tarde. Es muy tarde ya también. Otra vez. Qué calcino, eh. Me cao, un sombrero, eh. Otra vez. Calcino. Otra vez. Otra vez. Otra vez, tío. ¿Qué hay? Tú jugas eso todo, pero delante. Hostia, otra vez, tío. Nos estoy comiendo todo, eh. Es que se nota que voy con prisas, eh. Cuando es para atrás lo destruimos, pero cuando es así no. Dorado tiene que hacer con la máquina. A la otra vez, tío. Qué pesadito que estamos, Yuluga. Qué pesadito, por favor. Tíale, tíale, pante, eh. Otra vez. No. Hostia, que me ha quitado la deza. Me cago con la madre de la palita. La pedrilla, la pedrilla. Ahí, ahí. Vamos, vamos. Ahí estamos. Todo el peor de galope. Corre, corre, corre. Venta para adentro, venta para adentro. Yo sube, yo sube, sube para arriba. A ver, esto como era. Ahí está, una cosa así. Y ahora. Oye, tío. Es que. No puede ser, eh. Ya me está liendo esto a mí. Ahí está. Y ahora qué pasa, otra vez. Y ahora al revés, ¿no? Ah, ya esperad, básicamente. Ya está conseguido. Cuadradillo. Y ya sabéis que el tercero está al final del nivel. No, hay mayor misterio. Ole, Ninja Tauri. A Tauri Sansón. Ola, qué mal rollo. Las bolacas, eh. Qué pereza, de verdad. Jugado todo este nivel, viéndome ya pasar el juego y todo. Qué voy a guardar en el siguiente mundo, Yogurín, eh. En el siguiente mundo de la puta polla, eh. Os lo digo en serio, eh. El enemigo final dura 20 minutos, algo y todo, eh. Está guapísimo. Aunque este enemigo también es un poco largo, eh. Todo se ha dicho. Bueno, corre. Qué lento, eh. Creo que está esquivando las bolas, eh. Mira, este ya para el trillaje. Ahí está, para el buje, eh. Corre. Es un tren, prácticamente. Vamos a coger la tira, me gusta a mí. Venga, ahora que sale un hippie. Pero este me lo cargue sin habilidad ni nada, eh. Ahora lo he traído más rápido, por lo menos. Está a la mierda. Este tiene el poder de ese psíquico. Ahí está. Ah, no, me voy a agancharme aquí. Mira, aquí está con ello final. Y un gatete allí durmiendo y todo piloto, eh. Pues nada, la toca ya el enemigo final. Esto es tontería. Yo no tengo ganas ni de hacer bolos, eh. Pero no da igual, si esto le da boleo, que no apetece. Bueno, ya está, ¿no? ¿Qué me apetecía? Te voy a explicarme. Que hervizo que quiere tumbar a la bartola, eh. Bueno, corre, venga. Estamos aquí la verdadera jefe, eh. A ver cómo lo hacemos. No, ¿qué hace? Soltando la habilidad. Tututada, ¿no? Me ha soltado la habilidad ahí, pero de repente, eh. Yo creo que me acuerdo la bomba. Mira, pues aquí estamos ya. Para el niño y la niña, eh. Esta escena, os diré a continuación, que me ha acertado. Porque como estoy repitiendo este capítulo. Pero, claro, me acordé después que está en modo galería y se guardan las secuencias sin que la implementa, ¿vale? Pre-si-jal-ma, pre-si-jal-la-ma, nadie mola más. Es un ser sin igual. ¡Qué lumbrera! Volvemos a encontrarnos. Supongo que te acuerdas de mí. Soy la encantadora Susi. Que sepas que antes me has sorprendido bastante. Has convertido en mi canal en un montón de chatarra inseguible. Tuviste suerte. Está visto que el programa infinito no es del todo perfecto. No importa. Nuestro próximo agente te aplastó una vez por todas. Ha sido claro con la tecnología microcélulas más innovadora. Es impecable. No conoces el miedo. Es el rey de las fuerzas de seguridad. Jejejejeje. Y parece que tiene una cuenta pendiente contigo. Prepárate para conocer... Al modelo de BB3D. Clon de BB. ¿Ves? A ese ser rosado tan molesto. Destrúyelo. Anda, no nos hagas la escena, tío. Me cago en suerte de tu madre. Anda, que he perdido la escena. Y tú... Bueno, la escena la cuento yo, Julien. Es que lo que pasaba. La escena salió a Susi diciendo... Oh, gran Halmar. Oh, gran Halmar. Eres genial. No sé cuánto. Y por lo visto es... Anda, ya he perdido la habilidad. Por lo visto, ese es el himno del imperio, ¿vale? Qué mala suerte he perdido, tío. Por la secuencia está bastante chula de este problema. Y nadie te dice... Mira, que tenemos que ir al inspector de seguridad. Y por lo visto tiene una deuda pendiente contigo. Y un clon de BB. Y ya está. Qué mala suerte, de verdad, eh. Aquí lo hubiésemos pitado de lo lindo, ¿eh? A ver si caen. Un poco ya. Es que casi me ha mirado un poco rollo. Oye, cómo huele el palomo, ¿eh? O no, el pingüino. Huele como un palomo. Pero más palomo que pingüino. Uy, la que está liándola ahí, ¿eh? Bueno, ya va a caer, parece. Y no caigo yo antes, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Venga, sale ya, hombre. Qué rollazo, ¿eh? Ya había una segunda parte del combate. Pero aquí no hago la cosa. Qué pena haber perdido esa secuencia, ¿eh? Creo que puedo rescatarla. Si la veis aplicada, es que la he podido rescatar, ¿sabéis? Pero creo que hay un modo galería. Lo que no sé si hay un modo galería, esas escenas están metidas. Ahí, de vuelta, un gorrino, ¿eh? Qué gaso bombazo se ha llevado, ¿eh? Qué se ha vuelto loco, qué se ha vuelto loco. A fuego, a fuego, a fuego, a tu mirada. A fuego, a fuego, a tu mirada. Tía, 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 tía. Ya están para lear, me van a aportar negría, me van a aportarte. Ocho, ya está por arriba y todo, ¿eh? Está ahí, a toque a toque de flow, eh. Uh. Vamos a pillar, eh. Uy, que viene, que viene, eh. Es chorrazo, eh. Qué fe gata esta gente, eh. Ya está, a la mierda. Acabó. Uy, hay que tener cuidado que esto nos da baita y todas, eh. A la mierda los crones rey dede. Dedede. Pues ya está. Mira, bailecito que se marca a Kirby. Ay. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contactaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.